Con todo respeto para el alcalde de Guayaquil, él ha manifestado en la audiencia que tuvimos por videoconferencia de que él ha recibido durante su vida pública varias amenazas, pero que no les ha dado ninguna credibilidad. Me sorprende que en este caso un hecho tan absurdo como la denuncia que a pesar de ser absurda la está investigando la Fiscalía, le dé una credibilidad que los hechos que he puesto en su consideración no merecerían más allá que un repudio. La denuncia de estos policías es extremadamente grave, por lo tanto esto debe investigarse profundamente. Entiendo que incluso han dado nombres, con lo cual la Fiscalía tiene que investigar porque eso implica la comisión de delitos, ya sea de los denunciados o eventualmente de los denunciantes y esto se revela finalmente fuera de lugar y no cierto, pero han dado nombres, con lo cual la investigación es absolutamente factible, no es una denuncia en el aire, se han dado nombres, la Fiscalía tiene que investigar la veracidad de esa denuncia de las personas que hayan posiblemente extorsionado a estos dos policías o si no es cierto, los policías estarían acusando a alguien de una extorsión inexistente. Así que esto de la Fiscalía es una denuncia muy grave que la Fiscalía tiene que investigar. Ese proceso lo está llevando directamente el sector judicial, los operadores de justicia y no puedo admitir ningún criterio al respecto, ni siquiera he revisado el proceso. Sostener de que en el Ecuador hay una manipulación de la justicia es una grave ofensa a la democracia de la República del Ecuador. Ustedes que permanentemente están aquí y saben los avatares que la Fiscalía y otros actores procesales tenemos con los jueces, evidencian que no hay tal manipulación. Muchas veces los jueces nos dan la razón, otras veces no nos dan.